Bueno, en este grupo de comunidades zapotecas, que nosotros pensamos que son las que conforman el pueblo zapoteco Xitza, hay algunos problemas, bueno, hay varios problemas, pero hay algunos problemas que fueron generados por el Estado Nacional. Por ejemplo, el río Cajonos divide a los distritos de Ixtlán y Villa Alta. ¿No? Hacia el lado norte y oriente está Villa Alta y hacia el lado, pues más hacia el sur y hacia el poniente está Ixtlán. Nosotros podemos ver a las comunidades que están en la cuenca, por ejemplo, de la microcuenca esta del rincón de Ixtlán, pues enfrente de Yagavila se ve Yagayo, se ve, ¿qué otra se ve? La Chichina, ¿verdad? Y de La Chichina o de Yagayo, pues vamos a ver Yagavila, vamos a ver Teotlasco, principalmente. Son las que se alcanzan a ver a simple vista. Este, y la gente tiene compadres, ¿no? Van a las fiestas comunes unos a otros, para un lado y para el otro del río, pero pertenecen a municipios distintos y a distritos judiciales y rentísticos, que es la geografía impuesta por el gobierno del estado, este, también diferentes, ¿no? Entonces, unos pertenecen a Ixtlán, otros pertenecen a Villa Alta. ¿Por qué? O sea, si de los dos lados del río son comunidades, ¿por qué unos pertenecen a Villa Alta y otros pertenecen a Ixtlán? Pues nosotros pensamos que esto sucedió porque quien hizo esa geografía conocía el territorio y no conocía la identidad cultural de las comunidades, y se le hizo fácil decir que el límite fuera el río. Si nosotros vemos las características, los criterios con los que se define la geografía en la época prehispánica y los criterios con los que se está definiendo la geografía en la época moderna, pues son contradictorios, ¿no? Porque, por un lado, los criterios prehispánicos son más criterios de cuenca. O sea, los límites están en las montañas. Y actualmente, en el estado moderno, los límites están en los ríos. ¿Y qué sería más correcto? A lo mejor no necesariamente tendríamos que hablar de correcto, pero ¿qué nos da más identidad? O sea, la separación del río o la separación de la montaña. Yo pienso que la separación de la montaña, porque está definiendo microcuencas, ¿no? Entonces, podríamos decir que prácticamente las comunidades zapotecas chitza están ubicadas en la microcuenca baja, si hablamos de, bueno, en la microcuenca baja del río Cajonos de la Sierra Norte, ¿no? Porque el río Cajonos continúa ya en la planicie, digamos, hacia la desembocadura del río Cajonos, que luego se convierte en Papaloapa y llega hasta Veracruz, ¿no? Bueno, entonces, estas diferencias, digamos, en la concepción de cómo hacer la geografía, tienen implicaciones culturales. Ahora, pues, quienes viven en la Chichina, por ejemplo, tienen, tendrían que ir, en teoría, a checar el tema de su acta de nacimiento, por poner un ejemplo, a Villa Alta. Y los que viven en Teotlasco, pues, tendrían que ir a Ixtlán. Y, digamos, no hay ningún reconocimiento del Estado de la existencia del pueblo zapotecas chitza. Algunas, la Sierra Norte es uno de los lugares donde los municipios también son más pequeños. Entonces, algunos municipios tienen agencias, aunque hay muchos que no tienen agencias. Igual, sería la misma pregunta, ¿quién determinó si X comunidad debería de pertenecer a una agencia? Digo, debería de pertenecer a un municipio o a otro. Normalmente, este tipo de ubicaciones, pues, se establecieron en base a negociaciones políticas de los caciques locales del siglo XIX, con funcionarios públicos, ¿no? Que del Estado mexicano, de la reforma, este, y posteriormente de la, los que resultaron de la Revolución Mexicana. Y en algunos casos, pues, fueron en no muy buenos términos, ¿no? O sea, con, mediante procesos de corrupción, de sometimiento, en fin. Entonces, aquí tenemos un segundo problema. Porque las comunidades de chitza tienen que, las comunidades de chitza que no son cabeceras municipales, tienen que estar dependiendo de las cabeceras municipales. Cuando no han logrado un acuerdo para poder tener una organización política que realmente pueda representar los intereses de todos, ¿no? Esto lo voy a abordar un poquito más adelante. Entonces, tenemos comunidades que pertenecen al distrito de Villalta, al distrito de Ixtlán, y comunidades que pertenecen a distintos municipios, algunas como agencias municipales, otras como agencias de policía, y otras como cabeceras municipales. Para el Estado, ha sido muy cómodo, en general, poder lograr el control político de las regiones a través de las cabeceras municipales. Y durante mucho tiempo, cuando el PRI estuvo en el poder, el siglo pasado, prácticamente todo el siglo pasado, pues le ordenaban a los presidentes municipales, bueno, pues queremos los votos de todas las agencias y de todo el municipio. Y pues ahí iban los votos, ¿no? A mí me tocó ver todavía en algunos municipios, en algunas localidades, cómo llegaba la gente, se formaba en la urna, y delante de todos, y del presidente municipal que estaba ahí, tenía que ir tachando las boletas electorales a favor. De el PRI, porque eso se convirtió en la costumbre del Estado para poder lograr las elecciones para diputados, senadores, gobernador y presidente de la república. A las comunidades les dejaron la posibilidad de que pudieran elegir a sus presidentes municipales y a sus agentes municipales. Eso, de alguna manera, garantizó cierta estabilidad para el gobierno en el Estado de Oaxaca. Porque si la comunidad decidía, pues ya era un problema de la comunidad si decidía mal o si decidía bien, pues ya no era un problema para el Estado. Y digamos que a lo largo de la colonia, la forma de organización que impusieron los españoles y en la que los pueblos indígenas contribuyen también, logra un modelo de organización comunitario en el cual existe un sistema de cargos durante mucho tiempo y todavía en muchas agencias municipales sigue siendo un sistema de cargos gratuito, ¿no? En algunos municipios en los últimos años han empezado a cobrar dietas y eso también está metiendo ruiz. Pero podríamos decir que en esas comunidades se pudo vivir durante mucho tiempo y más cuando estas comunidades estaban aisladas de manera autónoma. Las comunidades resolvieron sus problemas durante mucho tiempo sin la necesidad del Estado. En los últimos años, después del 85, cuando el Estado empieza a enviar recursos a los municipios, las participaciones municipales y estas cosas, se empieza a generar un nuevo conflicto porque no se distribuyen bien los recursos económicos, porque el presidente municipal no le hace caso a las agencias, solamente funciona para su cabecera municipal. Y esto es porque al Estado, pues no le importaba que hubiera una participación de todos los ciudadanos del municipio en la elección de su presidente municipal. Entonces, se desentendió de la elección y dejó que en las cabeceras municipales se eligiera al presidente municipal que iba a gobernar a la cabecera y a todas las agencias. Y como durante mucho tiempo no hubo recursos económicos, pues no hubo problema. Entonces, cuando empiezan a haber recursos, se empiezan a generar este tipo de problemas. O cuando se da la posibilidad, por ejemplo, de hacer gestiones, pues piden la firma del presidente municipal y el agente no la tiene, entonces tiene que ir a pedir el favor. Y se encuentra entonces en una situación de subordinación frente al presidente que es de la cabecera municipal. Esto generó conflictos, ¿no? Y sigue generando conflictos en varias comunidades. En algunos se ha resuelto de otra manera, en otros se ha ocultado, en otros se ha impuesto una decisión incluso avalada por el Estado mexicano. Y bueno, pues esa es la situación en la que están las comunidades Shitsa. Muchas comunidades Shitsa son agencias municipales. Algunas pertenecen a Villa Alta, otras pertenecen a Iztlán y otras pertenecen a algunos municipios Shitsa. Pero hay algunos conflictos porque las decisiones no se están tomando con la participación de todos. Gracias. Gracias.